Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video donde pues les voy a dar mi opinión sobre esta demo de PES 2017 y de fondo, como ustedes pueden apreciar, están viendo un gameplay de esta demo donde juego de visitante, juego con el arsenal y juego en modo leyenda les tengo que decir que ya en este momento todos mis partidos son en modo leyenda inclusive jugando con amigos lo pongo en modo leyenda para que pues ahí la máquina reaccione lo mejor posible. Comencemos con esta lluvia de opiniones de la demo, ojo, de la demo no del juego en sí, porque esto es una demo, es un preludio podemos llamarlo así a lo que se nos viene y comencemos amigos, vamos a comenzar con algo muy importante para mí que es el gameplay, el gameplay para mí es algo básico en todos los videojuegos me ha tocado jugar videojuegos bastante absurdos en cuestión de gameplay inclusive me ha tocado jugar juegos injugables en esta cuestión y bueno, tocando un poquito el tema de PES 2017 con el gameplay creo que es uno de los mejores juegos de PES, ojo, de PES que tienen un gameplay bastante buenísimo, así es amigos, yo creo que el gameplay de PES 2017 es mejor que todos los juegos que ha salido de PES, o de Indie 11 ojo, es mi opinión, recuerden dejar su opinión aquí en la caja de comentarios por qué es el mejor gameplay que he jugado como ustedes pueden saber, PES 2016 a mí me encantó la cuestión de gameplay sí me gustó, pero siempre decíamos falta algo que pulir en este PES 2017 se han pulido la mayor parte de las cosas jugar contra la máquina en modo leyenda es brutal o sea, uff, es muy bueno jugar con la máquina algo sobresaliente en cuestión de gameplay son los porteros y aquí tengo que aplaudirle a Roby Ron, a Adam Batty que ellos dijeron, bueno, que el equipo de PES dijo que los porteros van a iban a ser los mejores de la saga y lo son, lo son amigos, son los mejores arqueros de la saga también en cuestión de defensa, si hablamos de la defensa ha mejorado muchísimo, ya no es el más rojo aquel de PES 2016 que siempre decíamos, no, pero se abren que entras como Juanito en tu casa no, ya está muy mejorado ya la defensa ya te cierra te trata de bloquear los caminos te hace pensar como jugar que es lo que hacía falta al PES creo que muchos muchos, muchos la verdad, y me incluyo ahí a veces jugamos al pelotazo, ¿no? o a ver si resulta la jugada o a veces ya sabíamos que iba a hacer la máquina o sea, ya tenemos el conocimiento de que iba a haber ahí un movimiento si nosotros decíamos alguna finta o algo ya sabíamos cómo iba a reaccionar la máquina en este PES 2017 en mi opinión, no sabemos eso que es increíble eso a mí me gusta que no sepas cómo va a reaccionar en una finta a la máquina cómo va a reaccionar en un centro bueno, la verdad me ha sorprendido muchísimo me he llevado palicias en esta demo por parte de la máquina creo que les digo les voy a recalcar los arqueros son los mejores de la historia de PES para mí la cuestión del toque y todo eso creo que sigue siendo la misma la misma que PES 2016 o sea, han pulido un poquito más ahora, como les dije te hacen pensar muchísimo o sea, ya no es de que ah, mira, tírala ya va corriendo solito en esa zona no ahora tienes que ir formulando tu jugada tienes que ir tocando moviéndote observando cómo inclusive a mí me ha servido mucho el radar ahora sí ya me sirve el radar antes a mí pues me valía queso o sea, me valía gorro el radar ahora ya me sirve para saber dónde están ubicados mis jugadores la verdad te hace pensar muchísimo muchísimo tus jugadas este PES 2017 y eso creo que hacía falta hacía falta porque había muchos correcalles había muchos robacarteras en este PES 2017 así que bueno se pierde ya eso el triangulazo por Dios gracias gracias Konami gracias PES ya no existe muchísimo eso de que emanas el triangulazo y ya era gol casi la verdad eso a mí me encantó que se desaparezca el triangulazo inclusive el R2 ya no está muy chetado ya depende mucho de la colocación del jugador de cómo le pega le pega con la derecha o la izquierda depende mucho eso y bueno esa es la cuestión de gameplay que la verdad eso es lo que a mí me enganchó ya el gameplay me enamoró les voy a repetir si tiene muchas cosas de PES 2016 pero han mejorado algunas algunas otras cosas por ahí vieron el gol que me anotó ya el Barcelona como pueden ver soy un gran tronco jugando contra el Barcelona pero bueno regresando con esta bueno con estas opiniones que estoy diciendo de la demo la calidad de la CPU o la máquina muchos he hablado de esto muchos youtubers han hablado de esto en mi opinión creo que la máquina responde muy bien obviamente si tú te enfrentas podemos decir como lo estamos viendo aquí contra el Barcelona pues y te enfrentas si tú agarras y yo lo he hecho he agarrado al Boca últimamente he jugado mucho con Boca y he jugado contra el Barcelona muchos partidos alrededor de 5 o 6 partidos y de esos 6 partidos obviamente nada más gano 2 he ganado 2 nada más y de chiripa y de suerte esto quiere decir que la máquina juega muy bien obviamente hay algunos errores hay errores que pues algunos comentan y yo los he vivido dos o tres veces que a veces la máquina no te presiona cuando vas ganando 1-0 a veces no presiona pero hay que decir que es una demo o sea en una demo falta pulir algunas cositas es una demo que no es el juego completo obviamente faltan pulir algunas cositas y bueno ahí está el puntito negro o sea esa cuestión de que la máquina pues no te aprete demasiado si te va a apretar más la máquina cuando vaya perdiendo cosa que vimos creo que en 2016 o en 2015 creo yo que si se notó un poco eso de que la máquina trataba de 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 querer ganar pero bueno ahí la cuestión con la CPU creo que está bien obviamente depende en qué nivel juegas si juegas en leyenda obviamente se va a ser muy complicado hacer goles si juegas en el nivel básico obviamente pues va a ser un poquito más fácil yo recomiendo si tú juegas en nivel fácil trata de jugarte unos partiditos en nivel leyenda para que vayas checando vayas escalando ahí inclusive jugate con el Barça los partidos todos tus partidos jugatelos con el Barça eso en el equipo les digo es uno de los más fuertes de la demo jugalos con el Barça y vas a ver la gran diferencia eso en cuestión de CPU o de máquina otra cosa más en cuestión de jugar con un amigo o bueno en esta ocasión mi hermano que pues este fin de semana jugamos unos partidos creo que es una delicia jugar con alguien en casa es una verdadera delicia amigos lo tienen que hacer sí o sí tienen que invitar no sea un amigo al vecino o alguien para que ustedes vivan esa experiencia a mí me recordó muchísimo las etapas de Win'n Eleven cuando se armaban las retas era brutal eso a mí me recordó cuando jugué con unos amigos y con mi hermano inclusive mis amigos me decían no es que la cuestión es difícil hacer gol y eso está bien o sea a ellos les gustó que no sea tan fácil hacer gol en mi punto de opinión creo que se va a disfrutar muchísimo jugar con amigos o STPs en el modo online esperemos que sea igual o sea que la experiencia sea igual que mejoren esa cuestión pero bueno jugar con amigos o con familiares va a ser una delicia mi hermano se quedó sorprendido al ver esta demo me dijo wey se ve más real así me dijo textualmente mi hermano también me comentó algunos errores por ejemplo me decía es que está el error de que te quitan el balón y se tontan o sea eso es un error que tiene el juego pero no sucede constantemente como en PES 2016 que chocaban y se atontaban en este PES 2017 si ocurre pero ya no es la mayor parte de las de las cosas o sea sucede pero unas 2 3 4 veces bueno a mi me sucede así junto con mi hermano jugamos esos partidos y pues nos la pasamos muy pero muy muy bien otra cosa más en cuestión gráfica la verdad en mi opinión en mi opinión amigos si ha mejorado si ha mejorado pero no en mi punto de vista creo que no ha mejorado muchísimo o sea si se nota una mejora gráfica en el césped en las camisetas que es lo increíble ver esa camiseta moverse de manera natural es muy muy increíble pero necesita en mi punto de opinión necesita mejorar un poquito más obviamente estoy hablando en PS4 no he jugado en Xbox 360 ni en PS3 pero ya pronto lo haré pero bueno en mi opinión creo que si esa cuestión se necesita mejorar un poquito más la cuestión visual algo que comentaba creo que fue con Batsahid no recuerdo con quien estaba yo comentando esto con Max mi compadre Max al igual un saludo la cuestión del estadio cuando hay una falta o cuando un jugador se lesiona recuerden que anteriormente había un enfermero doctor no se quien era que bueno salía a la escena donde estaban atendiendo al jugador donde pues estaba ahí el jugador doliéndose y estaban platicando ahí con el doctor creo que eso hace falta o sea hace falta eso sé que en este PS 2017 se enfocaron muchísimo en el gameplay y lo lograron señores es brutal el gameplay es brutal se me fue el aire es muy bueno pero creo que sí se necesita mejorar la cuestión de la cuestión visual del estadio por ejemplo que entre la camilla por ahí si ustedes alcanzan a ver alrededor de las bancas hay unas camillas por ahí fuera increíble que si hubo una lesión fuerte que salga en camilla el jugador también que las bancas tengan un poquito más de vida que no sean muy acartonadas yo creo que lo de los arcos las porterías fueron mejoradas la cuestión de vibración lo puedo repetir que es una delicia la cuestión también de que el arco se mueva al momento de que choque el balón en un poste o en el travesaño es muy muy buena las redes a mí a mí a mí las redes de las porterías se me parecen reales no sé qué opinión tengan ustedes a mí me gustaron mucho hablando gráficamente las repeticiones muchos dicen que la repetición instantánea es rápida yo creo que tiene que ser así bueno a mí me gusta que sea rápida porque a veces ni siquiera la vemos solo cuando son jugadas muy muy ya decisivas dices ah pero qué pasó aquí ya la pones pero en sí a mí pues no no o sea me da igual no si es rápido o lenta los flashbacks o el highlight que se muestra después de los partidos es increíble el fondo que le ponen el filtro que le ponen a las escenas es muy bueno me gustó y para finalizar creo que en la cuestión visual mejorar eso que les dije de los estadios me encantaría muchísimo si no es en este en el que sigue me gustaría muchísimo que ocurriera eso pero bueno a mí me gustó la cuestión visual sí me gustó pero sí necesito mejorar esta cuestión del estadio de darle un poquito más de vida alrededor del estadio pero bueno hasta aquí amigos mi opinión sigo jugando la demo hay cosas que mejorar como les dije mi hermano mi hermano que se enganchó desde el PES 2015 está jugando PES 2016 y acaba este fin de semana de jugar esta demo me dijo que pues el atontamiento esto es algo que mejorar algo que se tiene que mejorar otra cosa que se tiene que mejorar es la cuestión de fintas me cuesta un poquito más hacer fintas y esto depende mucho con qué jugador lo hagas creo que esto ya es cosa mía pero bueno ustedes déjenme sus comentarios qué les ha parecido esta demo les gustó no les gustó qué les gusta que le cambiarían qué les gustaría que pusieran déjenme sus opiniones la verdad no quiero alargar mucho este video porque si no me va a costar editarlo y bueno muchísimas gracias amigos un abrazo no olviden suscribirse al canal dar like compartir a tus amigos a tus familiares a los que están jugando la demo y déjenme sus opiniones son muy importantes amigos qué les ha parecido esta demo qué les ha gustado qué no les ha gustado y bueno nuestros amigos PES nos une bye chau 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 chau